Como lo mencioné en otro video, cuatro requisitos importantes en la convocatoria. ¿En dónde? ¿A quién? ¿Qué contiene? ¿Y con qué antelación? Resolvamos el primero. ¿A quién se le debe enviar la convocatoria? Parece obvia la pregunta. Muchos dirán, pues obviamente al propietario. Ojo, el propietario no es aquel que tiene la tenencia material del inmueble o que vive en el inmueble muchos años o que simplemente paga la administración. El propietario en Colombia es el único que figura en el certificado de tradición. Es muy importante cuando hagamos la convocatoria verificar esto. Ahora, no significa que ocho días antes o veinte días antes estemos pidiéndole a los propietarios que actualicen un certificado de tradición. Es mucho más fácil que metamos en el presupuesto esto y que el administrador lo saque masivamente periódicamente, por ejemplo, un mes antes de las asambleas. Ojo, ¿y por qué insisto el propietario certificado de tradición? Hay inmuebles que hay personas que les están ocupando bajo la figura de leasing habitacional. Eso es un contrato de arrendamiento con opción de compra, pero mientras yo no lo haya comprado, estoy pagando arriendo. Como tal, a manera de ejemplo, el titular del dominio es la entidad financiera. Ojo, entonces como tal tendríamos que estar notificando al banco, a la entidad financiera o en su defecto, ojo, a la persona que el banco o entidad financiera expresamente autorice. Ojo con eso.